Hay alarma mundial por el coronavirus. ¿Cómo se está viviendo esto en Trenquelauken? ¿Ustedes en las farmacias locales sienten que han tenido más demanda de alcohol en gel? ¿Consultas por barbijos? Sí, hay consultas. Obviamente esto ha tenido también un alcance, una difusión muy grande. Y bueno, la gente un poco, de ver tantas noticias de alarmas del coronavirus, sale y pregunta. Y todavía algún barbijo se consigue. También no se terminaron los que son más grandes, que por ahí serían los más aptos. Pero hay otros que todavía hay y cubre bien esta zona. De todas maneras, para llevar un poco de tranquilidad, todavía no hay un caso detectado en Argentina. No quiere decir que no haya que tomar los recaudos. Y aparte, en este hemisferio todavía no se dan las condiciones ambientales para que se propague. Los casos que hay son por viajes, con lo cual, bueno, que la gente no esté tan preocupada en eso, sí que esté preocupado, por ejemplo, con el dengue, que hubo 300, más de 300 casos, 330 creo, en Argentina, en lo que va del año, con una persona fallecida, y 118 de sarampión, que hoy en día tenemos más chances de enfermar uno de cualquiera de estas dos enfermedades. Y bueno, la recomendación es ir al médico ante cualquier síntoma que se sienta mal, porque muchas veces, bueno, en el coronavirus también, arranca con síntomas comunes a una gripe o a otras patologías no tan difundidas. ¿En la farmacia ustedes tienen consultas, inquietudes de los clientes? Sí, pero no tanto, eso es como con recaudos, pero no es tanto. Todavía yo no veo cómo pasó con, bueno, la gripe A mismo tuvo una gran repercusión y prácticamente después uno se ha enterado que ha habido casos y simplemente no trascendieron. Claro, por ejemplo, en Buenos Aires dicen que en las farmacias no se consiguen barbijos. Y bueno, sí, también un poco empiezan las especulaciones o gente que compra cantidades o los mismos proveedores que los retasean o que en un solo lugar compra casi toda la existencia. Bueno, pero yo creo que hay que poner un poco de tranquilidad. Todavía no estamos ante un caso en la Argentina, así que la gente esté un poco tranquila. Por otro lado, hubo un anuncio hace unos días del gobierno de un listado de 170 medicamentos gratuitos para jubilados. ¿Las farmacias han recibido alguna notificación? Oficialmente todavía no está el listado, ni las computadoras están actualizadas ni nada, pero sí, se dice que hay un listado de 170 medicamentos con cobertura total sería. Pero todavía no hay información oficial. ¿Tampoco fecha de a partir de cuándo? Yo creo que va a ser a partir de marzo porque el convenio actual de medicamentos vence en marzo, o sea que sería parte del nuevo convenio.